Dime si tu sabes si ha visto mi mujer, ha visto mi mujer por la calle Donde esta mi mujer, en la calle, por la calle, por ella, y por ella, y por ella Ha visto mi mujer, en la calle, en la cruz, en la lanza, ha visto mi mujer Oye, dime si tu sabes si ha visto mi mujer, pelo corto, un grado, un grado, un grado Oye, tu me hablas, me hablas de sexo, de amor, pero yo no puedo saber dónde Dime si, mi mujer, en la calle, por ella, y por ella, y por ella, y por ella Dime si, mi mujer, en la calle, por ella, y por ella, y por ella, y por ella, y por ella Oye, dime si tu sabes dónde está mi mujer, dónde está mi mujer Oye, dime si tu sabes dónde está mi mujer, dónde está mi mujer, dónde está mi mujer No, mi mujer, en la calle, por ella, y por ella, y por ella, y por ella, y por ella, uva, con ella Oye, dime si tu sabes mi mujer, cuño mi mujer, cuño, y por ella, y por ella, y por ella Dime si tu sabes si has visto a mi mujer, has visto a mi mujer, por la calle y allá Donde estas mi mujer, en la calle, por acá, por allá y por allá, por allá Has visto a mi mujer, en la calle, en el club, en la bolsa Dime si tu sabes si has visto a mi mujer, te lo corto en la rodilla, en la calle Dime si tu sabes si has visto a mi mujer, has visto a mi mujer, por la calle Donde estas mi mujer No te has visto a mi mujer, es dentro de la calle Dime si te h gusta, por acá, por allá Dime si tu sabes si has visto a mi mujer, do哪 a calle, por acá, por allá Gracias por ver el video.